Vamos a hacer un gol o fallo de vídeos de FIFA ¡Hostia! Hace mucho, muchos meses Teníamos una serie Una serie que le gustaba a muchísima gente Una serie en la cual Apoyabais a saco Y dejamos de subirla ¡Sin sentido alguno! Teniendo vosotros razón Os digo una cosa, me estoy moviendo mucho de inicio Me voy a hacer daño en el cuello, he notado un tironcillo Y voy a quedarme así ¿Vale? No, pues si es mentira, no tiene nada Eh, por cierto, mirad que camisa ¿Qué opináis de esta camiseta? ¿Qué opináis? Espectacular Bueno, a lo que íbamos Hacía mucho tiempo que no hacíamos esta serie Gol o fallo, pero claro, la verdad Eric no me puede pegar a mí, porque estoy en una situación Donde a lo mejor un golpe Que no dice Que no Un golpe tonto me puede tensar el cuello Y puedo hacerme muchísimo daño, entonces he preparado Ocho goles o fallos Donde Eric va a tener que adivinar O fallar Se adivina, se salva Si falla, guantazo Vosotros también tenéis que participar en esta serie Y sobre todo, si queréis más de esta Si queréis que haga otra parte De gol o fallo Eric ¿Qué tienen que hacer? ¡Dale me gusta! ¿Y qué más? ¡Suscribirse! ¿Y qué más? Y seguidme en Instagram No, eso sobre todo Reventad el botón de like Vamos a intentar llegar a 50.000 en un día Suscribir todo lo que no esté Y vamos al lío No quiero entretener a los demás Vamos a saco ¿Estás preparado? Tío, sí, pollo Adiós ¿Estás preparado? Sí Siempre Vosotros también tenéis que adivinar, eh Ya os digo Esto Esto al final, la gracia Es que todos participemos Para el primero, Eric Tres Dos Uno Hostia Ya Este es el City, ¿no? Ahí se queda el balón Ahí se queda el balón Insané Si te digo la verdad Yo ya no me acuerdo De lo que es Insané Creo que fallo Creo que es fallo Creo que es fallo Creo que es fallo ¡Vivo! ¡Vol, vol, 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 vol! ¡Vol! ¿Por qué siempre la dios, tío? Cámbiate de lado, cámbiate de lado Que solo te puedo dar con esta mano Esto me encanta Ya empiezas a buscar excusas Para darme con la buena Esto me encanta No, te voy a dar con esta Te voy a dar con esta Buscusas La base de base Es que es la primera Primero, primero Primero para calentar Yo tengo las manos un poquito frías No te asustes Te vas a asustar ¡Va, hazlo ya! ¡Eh! ¡Hola! ¡Litel! No es Nitel, ¿eh? ¡Litel! ¡Litel! ¡A no se cohe! Vale, sabéis que es Litel Vale, segunda, ¿eh? Vamos allá Borussia contra Madrid Ahí se queda la jugada Ahí se queda la jugada Ya, pero yo no sé si Cristiano chuta O para el segundo Tienes que saber si la bola acaba dentro O no acaba dentro Ese es tu pronóstico Fallo Fallo Es que claro Es que si me las pones así Haciéndome trampas Balón para Cristiano Tienes que me las pones así A mi no me puedes dar No puede, no puede, si, si Estoy comportándome por abajo Tercero Barça Real ¿Qué opináis vosotros, chicos? ¿Será gol? ¿Será fallo? Poned uno por uno, en plan Antes de verlo, ponedlo en los comentarios Pero en todos, poned en plan un comentario largo Que ponga, en el primero yo pensaba que era Fallo y me he equivocado En el segundo yo pensaba que era tal, ponedlo así Esas son las de Messi, tío, pero fallo ¿Fallo? Es que es fallo, pero es que ya verás como no sé Fallo entonces, ¿no? Le doy, fallo Messi, 3, 2, 1 Es que eso, Messi no puede fallar, eso tampoco Y es fallo, y es fallo Pero no es fallo, no ha dado a entrar Bueno, es fallo, no ha entrado Lo que dice es que no, que a mí no hay vuelta Te tengo que dar A mí no, a mí no me engancha No, 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 no Ponte, ponte Muy, muy fuerte Pues aquí, aquí No, pero muy fina, muy fina Eri, no te pases, que si me puedo hacer daño No me he echado daño Es que tío, es que vio las trampas que me ha empezado a hacer Vamos allá Ah, está fallo ¿Fallo? Sí, 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 sí Fallo, fallo ¡Ah, no! Es fallo, loco, seguro Y es fallo, y es fallo Pero ¿dónde la manda? ¿Dónde la manda? Fallísimo Si era más complicado hacer eso Es fallo, ha acertado Necesito un premio Un premio A partir de ahora Por cada una que aciertes 5 euros ¿5 euros? Sí Vale Esta la cuento, ¿vale? Esta la cuento Porque no me da Te quedan 4 Te quedan 4 Te quedan 4 Mira la cámara Es que da igual fallar todos los demás Mira Pfff, que me ha atado, tío Eli, va, venga, atento, eh Jugada ahí Buah ¿Quién es? Bale No, Gese Es Gese, ¿no? Tengo la psicología ahora de Me la habrá puesto Porque parece que no El gol Y el gol Y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya! Es fallo ¿Fallo? ¡No sé! Es fuera de la cena Pienso que te estás jugando 5 euros, eh Por cada cosa que digas 5, no 5 euros con un guantazo Echol, Echol No, es que vos me ha metido De ahí Es que es una puta locura ¡Y es fallo! ¡Menos 5 euros Y pon la carita! ¿Menos 5 euros, no? Bueno, menos 5 No hagan El día que eras fallo, tío ¡Qué inútil! ¡Hola! Ha sido... Ah, vale Oye, me estoy jugando 5 euros ¿Qué estás pasando? A la próxima Quito los 5 euros No, no puede, no puede ¡Empieza la jugada! Buah, es la Juve, ¿no? ¡Echol! ¿Gol? Sí 3, 2, ¿estás a tiempo, eh? Dale ¿Sí? ¿Seguro? Sí, segurísimo ¡Dale! ¡Echol! 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 ¡Echol 18 euros! ¡Echol! ¡Echol 10 euros! ¡Chicling! ¡Chicling! ¡Echol! No me pongan nuevos por encima ¿Qué dices? No menos 5 euros por listo por agresión como vamos, me has pegado 3 tortas he acertado 2, no he acertado 3 3, 3 el latán, hostia el latán no puede fallar eso el col, el col, el col el latán no puede fallar eso no puede fallar eso el latán no y fallo aparte no se lo fallo sino que era fuera de juego que tampoco vale la jugada pero fallo pero que haces el latán fallo pero garrafal eh chavales, por todos vosotros, por los que odias a Eric y por los que decís que le queda fatal el pelo oia te estas pasando eh te estas pasando eh te estas pasando 3 pueblos ultima jugada buah es sterling el col me has puesto sterling para hacerme el lio pero no esta el col si, esta el col, esta el col el col, el col, el col y gol de sterling vamos lo sabía lo sabía loco que la tinta ha hecho por esto Chavales vamos cuatro no lo haces animal vamos loco chikling chikling final quince no chikling mira 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 coño pero que yo no se siente superior se siente superior ¿espérate? se siente superior que soy superior soy tu puto hermano mayor te tendria que dar la mano así así chavales hemos quedado empate cuatro a cuatro es importante que para el siguiente vídeo de gol o fallo mandeis vídeos vosotros Vamos a hacer un gol o fallo De vídeos de FIFA ¡Hostia! Gol o fallo de vídeos de FIFA Tenéis que mandar vídeos Pero un correo Al correo que os dejaré justo aquí En la descripción Primera línea Ese correo Enviar vídeos de FIFA De gol o fallo Pueden ser golazos O goles de pasecitos O fallos garrafales Ya os digo Está en vuestra mano De ahí elegiremos O este brazo también puede ser ¡Qué pesado con el brazo! ¡Mámos que míralos! ¡Qué pesado! ¡No es que míralos! Si os ha gustado el vídeo Reventadlo a likes Todo eso Son los mejores Hasta otra ahí Bueno Nos habíamos despedido Pero a raíz de la idea esta De los vídeos de FIFA Erika ha dicho Hacer un final Ya que hemos quedado 4-4 Y tiene que haber un desempate Entonces Erika ahora mismo Acaba de buscar ¿Quién es para de hacer el idiota? No, explícalo tú Porque lo has buscado tú Entonces explícalo tú ¡Va! ¡Explícalo! He buscado un gol en el FIFA Bueno, un gol o un fallo En el FIFA Y soy yo el que lo tiene que acertar ahora Entonces si yo lo acierto ¿Cuántas veces te doy? Y si yo fallo Te tengo que dar 5 euros más Y harían 20 Exacto Durísimo Venga Vida o muerte A ver quién es el ganador Vale Regatito Me está haciendo la psicológica Yo creo que me ha hecho la psicológica De Es tan fácil Que voy a decir Que lo falla Cuando lo metes Aunque claro Este vídeo tú lo has sacado de internet ¿Verdad? Lo has sacado de internet Pobre otro Lo voy a sacar si no Inútil Vale Si ese vídeo lo has sacado de internet Es porque se ha hecho viral Y si se ha hecho viral eso No puede ser un pasecito Entonces yo digo Que si eso se ha hecho viral Es porque es un fallo garrafal Y voy a decir pues Que es fallo ¿Fallo? Si Vamos a verlo Que gol no Mierda Que gol no Vamos a verlo Su cara dice que gol Su cara dice que gol Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo loco Vamos Neymar Vamos Vamos A verlo A verlo A verlo A verlo A verlo ¿Dónde has sacado ese vídeo Pasecito? He buscado Gol sin portero FIFA La puta A verlo Dios He jugado He jugado como Matrix Es loco Ha ganado 20 euros 20 lereles 20 euros Y este gol o fallo Creo que la verdad es que ni gana un gol o fallo Ahora sí chavales Nos despedimos Ya sabéis lo que estamos buscando Para el siguiente gol o fallo Soy los mejores Adiós Vengo con Buyer Tú no lo dudes Cuando algo sube El típico que marca gol Porque nadie lo cubre Es ácido insoluble Que hace que todo carbure En el foot draft Dura más que llevar Condones dures Como cortar con tu ex Aunque si ves esto Te reirás un mes Colegas de internet Y no por interés Compararte con él Es como comparar el FIFA Con el PES